Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Melvi, estoy bien contenta el día de hoy porque por fin se me hace conocer al famosísimo portero de venados que, bueno, ¿cómo lo quiere la gente? La verdad es que cada que estoy en las gradas, dando vueltas, platicando con las personas, etc., siempre hay algún mensaje positivo para él y pues bueno, ahorita que llegó hay una personita que se llama Fernando que es un gran admirador de él y en verdad que la manera en la que te acercas a la gente me parece maravillosa y qué gusto platicar contigo por primera vez, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bien y siempre es grato que gente está al pendiente de uno, la verdad que eso motiva del día a día para poder seguir creciendo en mi profesión. ¿Qué se siente ser la persona con tanta responsabilidad en el equipo? Que de plano no vayan a entrar los goles, que protejas el marcador porque literal eres el que protege el marcador, ¿qué es para ti eso? Bueno, es una gran responsabilidad que se lleva, pero siempre estamos preparados para esta posición, siempre desde que me acuerdo que inició mi carrera, sabía los retos que hay llevar este puesto, sabemos que es un arma de dos filos, héroe o villano, pero con el tiempo te das cuenta que si uno trabaja honestamente y siempre es positivo y sobre todo que siempre estés pensando en aportar siempre cosas buenas para tu equipo, siempre la balanza se carga para el lado positivo. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en toda tu carrera como futbolista? Bueno, siempre ha sido una carrera siempre de altas y bajas, pero que al final de cuentas de todo se aprende, yo inicié mi carrera a los 15 años llegando a Atlas de Guadalajara, que fue en el 96 por ahí, ya tiene bastante tiempo, en lo cual siempre al llegar era de los que menos se daba por llegar a primera división, había siempre más prospectos para llegar a primera división, pero eso te da para trabajar bien, para trabajar, esforzarte, saber que no eres el elegido, sino que simplemente eres uno más que tienes que aprender y trabajar duro para llegar algún día a hacer realidad tus sueños, entonces desde ahí aprendí que el trabajo es el arma fundamental para poder tener éxito en la carrera, no nomás también en lo futbolístico, sino en lo personal aprendes, que a base del esfuerzo siempre puedes conseguir lo que te propones. La disciplina, ¿verdad? Parece el momento que más cansado te has sentido o, no sé, con la mentalidad un poquito complicada, pero aún así tenías ese empujón o ese golpecito en la espalda para que digas, ah, voy a ir, voy a salir, adelante, voy a tirar todo para el equipo. Pero, no, siempre hemos tenido mucha fe en Dios que nos pone todas las piezas para poderos aprovecharlas, así que las bendiciones vienen por lo que vienes haciendo bien en tu vida, fuera de la cancha, como tú lo dijías hace poco, bueno, hace ratito, la disciplina es importante, entonces la disciplina es algo fundamental para llevar a cabo todas tus labores, y más en lo futbolístico. Y a consecuencia, pues viene que si te cuidas bien, trabajas bien, pues vienen cosas buenas en tu carrera. El simple hecho de, como tú dices, que cada fin de semana te vaya bien, pues porque atrás viene algo que vienes cargando de trabajar duro, de ser responsable con tus compañeros, trabajar bien, también fuera de la cancha, ser responsable con la familia, todo eso llevas a cargo para poder realizar bien tu trabajo. Entonces, a lo largo de mi carrera, pues siempre he pasado cosas fuertes, como lesiones, a punto del grado de retirarme de esta carrera tan hermosa que Dios nos da, pero que al final de cuentas uno se sobrepone y seguimos en pie. ¿Cuál ha sido como que el golpe que más fuerte te has dado? O como algo que te dices, chispales, ¿cómo tardé de recuperarme? Fíjate que hace un año, en mis primeros partidos, cuando llegué aquí a Venados, hubo un centro donde salí de puños, y al salir, pues quedé desprotegido de mi cuerpo, y el rival me puso el codo, en lo cual me sacó el aire, y fue de grado que terminé en el suelo. Conforme iba pasando el partido tenía el dolor, pero era algo tolerable. Eso fue en el minuto 5, y como al minuto 40 llegó el momento donde ya no podía respirar bien, y pues esperaba que los últimos 3 minutos me hiciera un eterno para que quitara el árbitro, y pues sí me chequeaba bien el doctor, porque el portero es uno que no puede salir a que lo atiende, se tiene que atender ahí en el partido. Y era tanto doloror que sí, al salir en medio tiempo de cambio, porque ya no podía, después fui al hospital y sí, fue una costilla fracturada. Entonces, es el que me hace sentir dolor. No, no hombre. Aparte, ¿cuánto tiempo? Yo creo que por la adrenalina, y ahí, no, la disciplina, lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, aunque no lo quieras hacer, pero seguir allá. O sea, esa es una muestra de que de verdad, o sea, pase lo que pase, estás allá, por la camiseta, y por cumplir, por el equipo, ¿no? Porque qué complicado. ¿De dónde te nace el amor por el fútbol? ¿Tienes familia que ha estado pegada al deporte? ¿O cómo es que el balón de fútbol te llamó para seguir el resto de tu vida? Bueno, yo vengo de un pueblo de Michoacán, en lo cual es de una familia de 11 hermanos, somos una familia muy grande y muy unida, donde seis de mis hermanos a todos les gustaba fútbol, y dos eran porteros. Yo los veía jugar cada fin de semana y a los domingos a la cancha, donde jugaban, y ahí me ponía a verlos, y de ahí me nace la pasión de ser portero. ¿Qué se pasa, no? Que quieren ser fútbolista, pero ya el que toma la decisión de ser portero, ya es alguien que de plano esté determinado a hacer eso. ¿Qué le dirías a todos esos niños, a todos los niños y niñas, que quieran hacer lo mismo que tú, y dedicarse a esto al 100%? Bueno, de algo que yo he vivido cuando era niño, pues seguir el sueño, el sueño de poder conseguir lo que uno quiere, es simplemente trabajar, disciplinarte, y sobre todo, pues siempre obedecer mucho a sus padres, que eso es muy importante. Eso viene de atrás, que te apoya la familia, que seas un buen hijo, y a consecuencia, pues viene el trabajo y la disciplina para poder llegar a conseguir lo que uno desea, y más ser futbolista. Entonces, así crecí, de chico, con buenos valores, y luego lo demás fue esforzarme, y a consecuencia, pues vino el deseo que era llegar a ser futbolista. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, gente me iba viendo, entrenados me iban viendo, y de ahí iba ascendiendo de que tenía posibilidades para llegar. Entonces, siempre corrí tras mi sueño, y nadie me lo impidió. Entonces, simplemente fue el trabajo, y sobre todo Dios que me puso en ese juego. ¿Cómo están entrenando? ¿Tú cómo entrenas siendo el portero? Siempre es un entrenamiento aparte del jugador, en lo cual siempre nos llevamos a cabo, siempre tenemos que empezar antes que el equipo, por los trabajos que son un poco diferentes, y es más de tirarse, son trabajos más explosivos, no es tanto aeróbico correr como lo hacen los demás jugadores, sino que es más de trabajos de fuerzas, saltos, giros, tirarse, saltar. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Y cómo ves al equipo? ¿Ahorita ya están más animados? ¿Les van súper bien ahorita? ¿Están contentos? Sí, la verdad que estamos contentos que se nos estén dando los resultados, la verdad que hemos sufrido bastante, y también hemos trabajado bastante para estar ahorita donde estamos, que estamos en zona de calificación, del descenso pues estamos uno arriba, entonces, es parte del trabajo que hemos hecho, parte del entrenador, de la directiva, y de todos mis compañeros que hemos trabajado bien. Entonces, ahorita el equipo está contento y motivado, pero en nosotros está de que sigamos de esa manera, siempre y cuando demostremos lo que hemos hecho durante toda la temporada, que es trabajar duro. Creo que todas las personas que me han platicado de ti y que me han mandado un mensaje bonito hacia ti y de confort, no están equivocados. Así que, algún mensaje para todas las personas que te siguen, para la afición, para que vengan a los partidos, todo. No, simplemente agradecerles, agradecerles a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que eso me motiva para seguir trabajando y poder darles más alegrías. Entonces, estamos en eso para seguir dando esos partidos y sobre todo, pues, tener siempre al venado en calificación. Muchas gracias. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de la práctica, tanto como yo, que lo compartan, para que conozcan un poquito más a nuestro portero, que lo queremos mucho. ¡Nos vemos! Que vengan a todos los partidos, la verdad es que me encanta saludarlos a todos, así que no se olviden del próximo partido, que es el 29 de marzo, aquí en el Estadio Carlos Iturralde. ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!